Bienvenidos a Pitch. ¿Cómo presentar y proponer ideas al infinito y más allá? En esta presentación les voy a contar acerca de lo que es un pitch, por qué es importante para nosotros como diseñadores, y además vamos a repasar algunas técnicas que vamos a poder aplicar luego en nuestras comunicaciones. Por último, vamos a terminar con consideraciones que van a ser relevantes no solo al momento de preparar la estructura del pitch, sino además para cuándo lo vayamos a presentar. Espero que esto les sea útil y bueno, acá comenzamos. Y lo primero va a ser presentarme. Hola, yo soy Eugenia Martínez Barbasa, soy directora creativa y diseñadora. Originalmente argentina, pero viviendo en Londres, trabajo como jefe de diseño y de marca en el grupo de medios BioPlay Group, y además enseño en la Universidad de las Artes de Londres. Estoy especializada en branding y diseño para streaming y televisión y todo lo que sea medios y entretenimiento. Pero realmente mi objetivo es empoderar a estudiantes y jóvenes a que empiecen su recorrido laboral en el mundo del diseño para desarrollar sus habilidades y triunfar como diseñadores. Y con el tema que vamos a ver hoy, espero que puedan iniciar este camino de una manera mucho más segura y con muchas más herramientas. Hay mucho más que solo diseñar en el diseño. Dice Peter Saville, el famoso diseñador británico, lo habrán sentido o visto probablemente, ya que su diseño para la portada de la banda Joy Division, es muy famoso. Pero en esta frase de Peter Saville, realmente lo que queremos ver es que aparte de diseñar, hay muchísimas otras habilidades que tenemos que desarrollar para poder triunfar como diseñadores y para ser exitosos al momento de comunicar nuestras ideas. Y esta es una de ellas. El pitch. El pitch, por supuesto la palabra viene del inglés, es un argumento de ventas y se refiere a intentar vender, persuadir a nuestros clientes para que compren nuestra idea, para darnos su aprobación o hacer un negocio con nosotros. Pero realmente el pitch es un proceso, es el proceso de comunicar la idea al cliente. Es nosotros frente a nuestro trabajo y cómo lo comunicamos. Y como dice el famoso publicista David Ogilvy, si no vende no es creativo. Bueno, muchos podremos estar en acuerdo o en desacuerdo con esta frase de Ogilvy, pero una cosa es cierta, la realidad en la que nos toca trabajar. Ser diseñador implica muchísimas cosas, como bien dice Peter Saville, pero es sobre todo trabajar con mucha gente que muchas veces realmente no está interesada en el diseño. Pero en cambio son unos apasionados de los números, de los presupuestos, de las fechas de entrega, de su producto, de sus consumidores. Entonces, a ellos les interesa otra cosa. Es por esta razón que importa tanto saber vender nuestras ideas, para poder llegar a estas personas para las cuales su día a día no está relacionado con el diseño, no está relacionado con las ideas que les estamos tratando de comunicar. Y entonces, ¿por qué es importante el pitch? El pitch es importante porque inspira a otros a tomar acción, a que se preocupen por nuestro mensaje. Después de todo, si no comunicamos nuestras ideas, quedan atrapadas en nuestras cabezas, y para eso, y ahí no van a hacer mucho efecto, no van a tener mucho impacto. Y además, el pitch es una buena práctica comercial, y empresarial, para proyectos de gran valor. Y a este momento estarán diciendo, bueno, cuéntame más, quiero saber más. Y en realidad, si googleamos pitch en Google, si buscamos pitch en Google, vamos a ver que nos salen millones de distintas técnicas, de distintas maneras de abordar este proceso, podemos pasar horas y horas investigando. Acá, he puesto algunas de las más famosas, tenemos el Harvard MIT pitch, o Monroe's pitch, o el One Word pitch, el Elevator pitch, el Pixar pitch, y por supuesto, la típica presentación, que muchas veces puede ser considerada, dependiendo de cuán bien está hecha, un pitch. Hoy, nosotros vamos a tocar dos de estas técnicas, para que ustedes empiecen a entender, de qué se trata esto. Y cómo lo hacemos. Bueno, como decía, a los diseñadores nos cuesta vendernos, y realmente es cierto que no siempre el buen diseño se vende solo. Y acá debo decir que le doy un punto a Ogilvy. ¿Por qué? ¿Por qué no siempre el buen diseño se vende solo? Bueno, porque justamente nuestra audiencia muchas veces no está interesada en el diseño. No es su prioridad. O no lo ven como prioridad. Muchas veces porque no lo conocen, nunca se han adentrado en él. Entonces, en el momento en que le presentamos una idea, hay cierto proceso de tratar de entender. Y con estas técnicas de pitch, nosotros vamos a lograr que esas personas que nos están escuchando, o sea, nuestro cliente, un compañero, quien sea que nos está oyendo, se interese. Vamos a suscitar curiosidad en ellos. Entonces, vamos a empezar con el elevator pitch. El elevator pitch, como bien dice su nombre, es un discurso de ascensor. 30 segundos, o eso es lo que dicen, para impresionar con tu idea. Y para que ustedes puedan probar lo que es un elevator pitch, les voy a dar tres elevator pitch. Y ustedes me van a tener que, bueno, o vamos a ver si pueden adivinar de qué ideas ya ejecutadas, ejecutadas, por supuesto, ya reales, que ya existen hace rato, de qué ideas estamos hablando. Así que preparados para tratar de adivinar esto. El primero es niño huérfano asiste a una escuela de magos. El segundo, para el corredor en todos nosotros. El tercero, informática para el resto de nosotros. Les doy unos segundos a ver si pueden decirme qué ideas, a qué ideas se refieren estos tres pitch. Y bueno, como muchos habrán adivinado, niño huérfano asiste a una escuela de magos, Harry Potter, para el corredor en todos nosotros, Nike, informática para el resto de nosotros, Apple. Como ven, el elevator pitch, realmente es una descripción de una oración, de una idea, que explica el concepto de tal manera, que cualquier oyente puede entenderlo en un corto periodo de tiempo. Realmente, realmente, esto, que parece muy simple, porque estarán pensando, bueno, es una oración de una idea, qué simple. Sí, sí, pero esto es lo más difícil de hacer cuando estamos tratando de vender una idea, un concepto. destilar nuestra idea a este nivel es sumamente difícil y generalmente lleva mucho tiempo. Sin embargo, es altamente efectivo porque estamos comunicando lo principal de una manera muy breve y muy clara. El elevator pitch viene de la época dorada de Hollywood, o sea que lleva un largo tiempo en el mercado. Dicen que en la época de los años dorados, un guionista prepararía este elevator pitch y esperaría al ejecutivo a la entrada del ascensor. Entonces, tendría exactamente lo que tarda ese ejecutivo en ir, por ejemplo, de un piso a otro, para contarle su idea. Por lo tanto, tenían que ser súper claros, súper concisos, muy breves, y por supuesto, haberlo practicado antes. Es realmente una versión para Twitter de tu idea o propuesta. Lo pueden pensar de esa manera y igual les resulta más fácil si están familiarizados con postear tweets. Pero sí, es una idea que funciona muy bien en ciertos casos. y vamos a ver ahora la segunda técnica, el Pixar pitch, una historia. Y para este también les voy a presentar una historia de, por supuesto, algo ya ejecutado, y vamos a ver si ustedes me pueden decir cuál es la historia. ¿Ok? ¿Preparados? Había una vez un pez que era extremadamente protector de su único hijo. Cada día advertía a su hijo de los peligros del océano. Un día su hijo ignora las advertencias de su padre y nada en aguas abiertas. Debido a esto, su hijo es capturado. A causa de esto, su padre pone en marcha un plan para recuperar a su hijo hasta que finalmente se encuentran el uno al otro, se reúnen y aprenden que el amor depende de la confianza. Les dejo unos segundos a ver si ya tienen en mente qué historia es. ¿A qué idea se refiere? Efectivamente, esto es Buscando a Nemo. Como habrán visto, es realmente una especie de sinopsis de la historia, pero no cualquier sinopsis. Es el mismo ADN de las historias de Pixar. Realmente, el Pixar Pitch se compone de esta estructura que forma a las historias, tiene un inicio, tiene un desarrollo y un final, y nosotros tenemos que completarlo con nuestra idea. Entonces, creamos esta historia que, como ven, dista mucho de lo que es la técnica del Elevator Pitch. Acá estamos, por supuesto, es una historia, ya no es una oración, estamos desarrollando una trama, estamos presentando personajes, estamos presentando situaciones, obstáculos, deseos, o sea, estamos poniendo al frente emociones y sentimientos. La conexión que estamos logrando aquí con el oyente es muy diversa, muy distinta a la del Elevator Pitch. Por lo tanto, el contexto en el que se da este tipo de pitch también es muy diverso. Probablemente, en un viaje de ascensor, este pitch no funcionaría. Sin embargo, en otro tipo de presentación, en otro tipo de encuentro con esa persona que nos va a escuchar, esto funcionaría a la perfección. Como ven, hay muchísimas técnicas. Cada una es muy diferente, sirve para situaciones diferentes, para comunicar mensajes diferentes. Y como veremos, esto es clave. Es clave saber cómo crear el pitch, saber cómo crear esta presentación. Y vamos a ver que realmente, otra vez, no es tan difícil cuando nos ponemos a los elementos básicos. Es realmente como si hiciéramos uno más uno, dos. ¿Por qué uno más uno, dos? Bueno, porque hay que construir un argumento. Un argumento de una lógica irrefutable. Tanto como si fuera uno más uno, dos. Nadie puede cuestionar que ese es el resultado. ¿Por qué? Porque la lógica siempre gana. Es algo contra la que el oyente, el que nos está escuchando, no puede, por lo menos en ese momento en el que se los presentamos, presentar ninguna, ninguna, ningún argumento, ¿verdad? Nada en contra. Entonces es clave que logremos construir nuestro pitch alrededor de esto. Para esto nos vamos a servir de alguna de las, por ejemplo, técnicas que hemos visto hoy o de algunas otras técnicas que hay disponibles. Pero este no es el único punto. También vamos a tener que tener en cuenta que siempre tenemos que apelar a más imágenes y menos palabras. ¿Por qué? Porque somos visuales. Somos visuales y sobre todo cuando estamos presentando el pitch y nosotros lo estamos presentando. O sea, nosotros vamos, el pitch si no se envía solo y nosotros lo presentamos, quiere decir que nosotros vamos a ser la voz de ese pitch. Por lo tanto, no necesitamos tantas palabras escritas. Hay que evitar a toda costa que sea, que tengamos pantalla pantalla tras pantalla de texto y texto y texto y texto. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder, como dije, somos visuales, lo que va a suceder es que las personas van a estar leyendo el texto en vez de prestarnos atención a nosotros. Se van a concentrar en qué va a estar escrito en la pantalla. Por supuesto, si lo que está escrito en la pantalla son cosas que nosotros estamos diciendo, está bien, pero aún así, si ponemos demasiada información, van a perder el hilo por tratar de seguir lo que está escrito. Tercero, destilar, como ya había dicho antes, es lo más difícil, es muy difícil destilar un concepto sobre el que estamos trabajando, si ya lo han hecho alguna que otra vez, se habrán dado cuenta, requiere mucha práctica y aún así, porque cada mensaje es distinto, no siempre va a ser fácil, pero vale la pena invertir el tiempo, menos es más, y la presentación tiene que entenderse, aunque no estemos ahí. Cuarto punto, tenemos que saber por qué nuestra idea es buena, tenemos que saberlo nosotros, pero además tenemos que saberlo porque tenemos que conocer a nuestra audiencia, tenemos que saber por qué ellos van a pensar que la idea es buena, qué es lo que les interesa a ellos, como dije antes, la realidad es que trabajamos con personas muy distintas, les interesan los números, les interesan su producto, tendremos que apelar entonces a saber por qué la idea es buena para su interés, para aquello que ellos ven como importante, y así es como vamos a ganar a nuestra audiencia. Quinto, el mensaje es rey, y esto es lo que también mencioné brevemente antes, la idea dicta la forma, la estructura y el look visual, o sea, la idea va a ser la que nos va a decir qué técnica de pitch va a ser la mejor para aplicar, y también va a ser la que nos dé la mejor manera de comunicarlo y el mejor look visual. Sin embargo, punto sexto, cómo se ve es muy importante, más allá de que esté determinado por la idea, tenemos que apelar siempre al impacto y a la relevancia, tiene que ser relevante a nuestra audiencia, otra vez, tiene que estar conectado con lo que le importa y cómo piensa nuestra audiencia. Y nunca olvidar al momento de presentar las tres C, claridad, confianza y carisma. Claridad a la hora de comunicar el mensaje y a la hora de poner el mensaje en el pitch, confianza a la hora de vender, de hablar de nuestra idea, de nuestro concepto y carisma, nuestra personalidad tiene que salir adelante, nuestra pasión tiene que salir adelante, nuestro interés por lo que estamos comunicando tiene que estar al frente, eso se ve, se nota y eso es lo que el cliente y el oyente va también a captar. Y por supuesto, práctica, 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 todo esto requiere muchísima práctica, no tienen que olvidar además que es una conversación, aunque sea un elevator pitch y sepamos que durante un minuto o treinta segundos o dos minutos o tres vamos a estar hablando, luego tenemos que dejar una pausa para escuchar lo que nos dice la persona a la que les estamos hablando, entonces tenemos que tener en cuenta que no estamos recitando a la nada, estamos en una conversación, queremos entablar una conversación con otra persona, y por último creemos una experiencia para nuestros clientes y con esto ¿a qué me refiero? Como dicen los americanos al showtime, me refiero a que pongamos también de cierta manera un show sobre todo cuando estamos presentando la idea nosotros en la vida real, tal vez a través de una videollamada es un poco más difícil, pero ciertamente en la vida real es totalmente posible, hacer nuestra idea tangible de alguna manera, puesto puede ser al inicio, puede ser al final, puede ser en el medio de la presentación, esto lo podemos estructurar de la manera que nosotros queramos y por supuesto que vaya de acuerdo con el pitch que tenemos, con la técnica que tenemos. Y por ejemplo, les dejo acá una idea, esto es del director creativo de DBLG, es un estudio muy conocido en Londres de diseño y ellos presentaron un pitch para el canal 4 de Londres, el canal 4 es, bueno, ahí tienen el logo, es un 4 formado por estos bloques de colores y ellos armaron todo su pitch y al final del pitch estaban por supuesto con el cliente reunido, abren esta caja con estos bloques todos ordenados ahí y tiran como dice el director creativo dice al final del pitch simplemente tiramos los bloques en la mesa y dijimos ahí está su logo y nos sentamos y esperamos. ¿Qué hicieron? Habían impreso el logo con una impresora 3D en 3D en plástico y entonces al final del pitch tiraron el logo desarmado por supuesto sobre la mesa esa era su idea para el rediseño pero esa fue la mejor manera de hacerlo tangible para el cliente por supuesto ganaron el pitch pero como esta hay millones de bueno realmente aquí es donde es la creatividad de ustedes en entangibilizar la idea el concepto en llevarlo a que sea algo que el cliente pueda ver y entender de una manera distinta y por qué no también de hacerlo mucho más entretenido al final y cerramos con la frase de Simon Sinek el famoso autor y conferencista de TED que probablemente hayan escuchado en alguna en alguno de sus miles de videos la gente no compra lo que haces ellos compran el por qué lo haces y lo que haces simplemente prueba lo que tú crees que nos quiere decir que tenemos que creer en lo que estamos comunicando si no creemos en nuestro concepto si no creemos en nuestra idea por supuesto no va a volar va a ser muy difícil que logremos inspirar a otros a que crean en ella pero si nosotros demostramos confianza somos claros y mostramos nuestro carisma nuestra pasión por esa idea seguramente vamos a lograr atraer a muchísimas personas a que se unan a ella y vamos a poder hacer que nuestras ideas lleguen al infinito y más allá así que los invito a que a que investiguen a que a que busquen sobre estas técnicas a que las apliquen las pueden empezar a probar o sea la idea es que experimenten con ellas que las usen inclusive cuando están presentando ideas entre su equipo con sus compañeros ¿por qué? porque realmente es cuando practicamos cuando las usamos más y más cuando también nos sentimos más seguros de nosotros mismos entonces cuando llega ese momento en que realmente por ejemplo tenemos que dar una presentación ya sea nuestro jefe o a alguien que queremos ¿no? que salga cien por cien bien nos vamos a sentir mucho más cómodos y vamos a tener ya un abanico de opciones con las que podremos de las que podremos elegir para comunicar nuestra idea o nuestro concepto y bueno si tienen alguna pregunta o quieren contactarse conmigo les dejo también mis mis canales de contacto y espero espero haberles incitado un poco de curiosidad acerca de lo que es el pitch porque es relevante y porque es importante para nosotros como diseñadores pero realmente para todos los creativos muchísimas gracias por escucharme y sigan disfrutando del encuentro latinoamericano de diseño un saludo conmigo conmigo conmigo